¿Qué tal amigos? Hoy fuimos a la ferretería a comprar algunas cosas para arreglar elementos de la cocina. ¿Y qué se nos rompió? Bueno, se nos rompió esto. Se nos rompió la tapita de la pava presión, la pava silbadora. Y lo primero que hice fue comprarle un... Esto se usa para los cajones, es de madera, el que tenía era de plástico. Pero bueno, va a funcionar igual. Pero no es esto lo que les quería mostrar, en realidad lo que les quería mostrar era esto. Esto, esto. Ahora, esta cosa tiene así, esta plancha tiene como 50 años, y está así desde hace 45. Entonces, ¿qué hice? Fui y dije, bueno, ya que estoy aprovecho y le compro el manguito. Pero, ¿qué problema hay? El manguito no está hecho para esto. Está hecho probablemente por una lima o algo así. Entonces, tiene dos problemas. Uno que baila, no enrosca como debería. Y otro que no llega al fondo. Y como no llega al fondo, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra agujeradora clásica. Y darle ahí, hasta el fondo. Así que vamos a tratar de hacerlo ya mismo, así sin cambiar de andén. Ahí va. Está puesta en percutor. Ahora sí, ahí va. Ahí está, ¿eh? De paso cocinamos un poco de acervio. Bueno, entonces ahora esto teóricamente tendría que entrar hasta el fondo, incluso enroscando un poquito. Casi, casi ya podría quedar así, ¿eh? Bueno, pero no lo vamos a dejar así. Lo vamos a... Incluso tiene una curvatura que aprovechamos para poner bien para la recluta. Pero le vamos a poner pegamento, ¿eh? Para que dure otros, no sé, 200 años. Entonces, ¿cómo hacemos el tema del pegamento? Bueno, ahora lo resolvemos. Bueno, acá tenemos este pegamento, ¿eh? Que es muy bueno. Tiene años ya, pero es muy bueno. Me lo regalaron. Increíble. Me lo regalaron los pibes de Ferretería San Juan, ¿eh? Ahí de Avenida San Juan. No sé si era el 580, por ahí, ¿eh? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay una técnica que es meter pegamento acá. Meter un tornillo un poco más chico de este, digamos. Un poquito más chico que este, en aceite, 640, alguna de esas, ¿eh? De W40. Y entonces, ¿qué pasa? Lo inundamos de plástico, lo ponemos, lo dejamos bien centrado, dejamos que se seque, lo sacamos y entonces queda en el plástico, en el pegamento, queda una rosca hecha. Pero nosotros vamos a hacer una técnica que es un poco más rápida, ¿eh? Que, esta se la comento, pero, digamos, no tengo paciencia para esto. Vamos a poner un poco de esto que, vamos a poner abundante, abundante ahí. Y un poco de este, este pegamento viene así en dos, ¿eh? Más o menos traten de que los gusanitos sean más o menos iguales, ¿eh? Si le pones más de uno y menos de otro, te queda más duro, y si no, te queda más flexible. No sé bien el verso que me dijeron, pero no tengo tiempo de sutileza, así que... Este igual va a quedar ahí, digamos, más o menos para siempre. Así que, ahí está, más o menos esa es la misma cantidad en ambos, ¿eh? Se puede, digamos, tendríamos que hacer un dosificador, ¿eh? Para que salgan los dos iguales. Bueno, esto tiene, es importante que esté todo bien, 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 bien mezclado. Porque si no, digamos, como la unión, lo que importa es la unión de las dos sustancias. Si no está bien mezclado, queda heterogéneo. Y al quedar heterogéneo, no cumple su función, digamos, ¿no? Así que, este pegamento se puede hacer en esta bandejita, digamos, verde, y con esta cucharita amarilla. ¿Por qué? Porque son de polietileno, y el polietileno no pega con casi nada, con casi nada, ¿eh? Entonces, ahora, ¿cómo meter esto acá adentro? Bueno, vamos a recurrir a un viejo truco. ¿El viejo truco cuál es? El viejo truco es este, miren. Vamos a usar, vamos a tratar de usar esta jeringa. En realidad tendría que ser un poquito más grande, pero no tengo más grande. Ustedes dirán, bueno, es casi tan difícil meter el pegamento en la jeringa como meterlo dentro del coso. Sí, es verdad lo que ustedes dicen. Es verdad. Les tengo que dar toda la razón. Pero, la jeringa que tiene, tiene un agujero de salida. Entonces, uno con mucho cuidado puede absorber del otro lado, hacer un pequeño vacío. Entonces, ahora, armamos acá y le damos. A ver cómo sale. Bueno, ahí está. Bueno, me parece que hicimos de más. No importa. Ahí está, ¿eh? Vamos a ver si podemos ponerlo un poquitín más. Ahí. Ahí está. Para reforzarlo todavía más, le vamos a poner unos escarbadientes. Ahí. Escarbadiente por un lado. Por otro. Y por otro. Bien profundo. Ahí que entre bien hasta el fondo. Y esto ahora habría que cortarlo. Entonces, tenemos que venir con un alicate. 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 Acá. Tengo el alicate. Y más o menos sabiendo la medida lo cortamos. Ahí está. Tiene que dar más o menos al ras. Listo. Entonces, teóricamente ahora. Sacamos esto de acá. Lo volvemos acá. Y le damos a ver qué pasa. Entonces, teóricamente. Ahí está tomando resistencia Cuando se resiste es porque está enroscando bien Puede pasar que se parta la madera, ¿no? Puede pasar Ahí buscamos el ángulo justo Bueno, y ahí lo dejamos Y bueno, creo que terminamos acá Ahí quedó Ya casi así, prácticamente ya se podría usar Y cuando se seque el pegamento Teóricamente tendría que quedar mucho Vamos a hacer una cosa, vamos a darle una vuelta más A ver si la tolera Me parece que ya está zafando la rosca Bueno, ahí está Bien paradito, lo más arriba posible Ahí está Bueno, espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar Darle a las campanillas Y nos vemos la próxima con alguna manualidad Así, tipo bricolaje Para ahorrar en estos tiempos de crisis Así que, bueno, les mando como siempre un fuerte abrazo Atención, aviso legal Este canal es poco recomendado Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados La mala calidad en la imagen de mis videos Es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube Hola, mi nombre es Ramón Veres Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!